...de la Confederación Regional Indígena del Cauca, a la que, bueno, ella fue una de las principales opositoras de Uribe y lideró una marcha enorme en la que se aliaron un montón de sectores colombianos y que nuestra perspectiva es un poco que los movimientos colombianos a la larga han conseguido posicionar el tema de la paz y han ido presionando, ¿no? O sea, que la paz que ahora está tiene unos motivos económicos y de intereses, pero también viene mucho del trabajo que se ha hecho desde la base, ¿no? Bueno, el caso de Aida, ella sufrió un intento de asesinato, a ella no la mataron, mataron a su marido y a su hija también ha sufrido varios intentos de asesinato. Nosotros le preguntamos durante la entrevista, ¿valió la pena? Y ella dijo que sí, o sea, ella dijo que es que no hay otra opción, que a su gente, si no, la están matando igual. Sí, nos hemos encontrado mucho con esa visión, pero también con la que dice, por ejemplo, con el tema de Bolivia, cuando se tumbó y murieron 69 personas, decimos, nuestros compañeros no murieron para que se construyan más carreteras o para hacer lo que está haciendo el Evo Morales, por ejemplo. Mucha gente lo decía. O sea, no era para eso. Nosotros pedíamos muchísimo más, o sea, es que nosotros pedíamos realmente una sociedad completamente diferente, ¿no? Una sociedad keynesiana con más participación del Estado, que es muchísimo mejor que lo que había antes. O sea, que por eso también nos resulta interesante como mostrar que todos estos movimientos lo que hacen es, pues eso, que se cambie, o sea, no es para nada lo que esa gente pedía. Entonces, ¿vale la pena? La sociedad ha cambiado y para mejor. Yo creo que eso es una de las bases del libro, ¿no? Que sí que ha servido, pero no era lo que se pedía. Entonces ya si la gente que lo vivió o que perdió a alguien querido, probablemente no le haya valido la pena. Pero el conjunto de la sociedad, no lo sé. Es que no lo podemos decir. No lo podemos decir. Realmente. También, como veis, o sea, nosotros tenemos un discurso que resulta un poquito incómodo, porque desde aquí, sobre todo en los años anteriores, yo no sé si ahora tanto, se miraba mucho como a los grandes líderes, ¿no? A Levo, a Correa, y se veía como la esperanza, ¿no? Incluso a Ortega en Nicaragua. Entonces, nosotros tenemos una perspectiva bastante crítica, pero tampoco, o sea, digamos que también reconocemos que ha habido avances en todos estos lugares. Lo que pasa es que nuestra perspectiva es que esos avances no son propiciados desde arriba, sino que son desde abajo, la gente desde abajo la que ha obligado a que desde arriba tuviera que haber cambios. Entonces, por lo general, no nos solemos caer muy bien. No sé si alguien quiere comentar más, bueno, lo de las censores, que vosotros os lo conocéis. Nosotros tenemos muchísima curiosidad. Pero veo si no. Yo si me permitís una cosa ya voy a abusar un poco de... Vale, muchacha. No, el tema, cuando habláis del precio que hay que pagar, desde luego ninguna vida humana merece nada, porque primero está la vida de las personas por delante de todos, sino la resolución no tiene sentido, además desde mi punto de vista. Pero quiero decir, no hay que pagar ningún precio. Realmente la gente que participa en los movimientos sociales, yo me considero una persona que gusta, por del lado, por mí. Es decir, yo me siento bien. Estoy en armonía. Es la mejor época de mi vida cuando siempre estoy participando de este tipo de cosas. O sea, yo no voy de que es que quién me gusta ayudar y tal. A mí lo que me gusta es sentirme bien y que vaya mi cabeza con mi corazón, no sé cómo decir, que vaya todo en la misma dirección. Y la única manera que lo he encontrado, como para crecer personalmente, es metido en estas historias. Es que el precio, bueno, puede pasar por bien cosas, pero la recompensa es mucho más grande, porque da sentido a mi vida este tipo de cosas. Realmente puede pasar que pasen por la callita tuve en un coche. Creo que somos la gente que participamos, yo no sé otros, pero yo desde luego lo hago por mí, porque me siento mejor si no soy una forma egoísta, pero realmente es como que buscas un crecimiento y ahí lo encuentras y digo, pues aquí es genial. Entonces, que no te quiero ninguno, vamos. Todo lo contrario, mucha recompensa. Claro, también creo que nos hemos encontrado mucho a lo largo de la América Latina, sobre todo yo creo en comunidades indígenas, o sea, en el movimiento indígena amplio, que es muy difícil separar lo que es el, digamos, uno tiene su vida y luego participa o es activista, o sea que ahí yo no podría decir que hay esa diferencia. Uno participa, digamos, en su comunidad y la vida misma es parte de esa, o sea, que no se puede separar, la vida misma es esa militancia, o sea, no hay una separación, o sea, creo que hay esa armonía, un poco no sé si es por, aquí es más difícil, ¿no?, que la vida de uno sea su activismo, pero ahí se ve como de una forma mucho más integrada. En algunos países de Latinoamérica se observa, a través de la prensa, de algunos libros, de publicaciones, de la política, de las leyes de educación, etc., que hay un cierto movimiento anticolonizador. La pregunta es si vosotros en este recorrido que habéis hecho habéis observado que en estos movimientos sociales también había o no este espíritu anticolonizador. Completamente. Vamos. Y nosotros hemos ido como pidiendo disculpas a lo largo de todo el recorrido, porque, bueno, igual que hay que saber también un poco, desde luego intentar desmontarlo, pero ser conscientes de la posición de dominación que tenemos a través de nuestro consumo en el norte y, bueno, de nuestra mirada también, ¿no?, que nosotros veníamos pues con Martínez, que es argentino y un poco no, ¿no?, pero, o sea, que no la tenía tanto, pero ambos íbamos con una perspectiva bastante urbana y en algunos casos, pues, yo qué sé. Yo iba al principio buscando colectivos feministas como me los imaginaba desde aquí y luego los feminismos son diversos y son muy diferentes y en muchos casos nos encontrábamos con gente que reclamaba un feminismo integrado en las comunidades con una perspectiva mucho más no tan separada, incluso una crítica muy, muy fuerte diciendo que el feminismo o los feminismos europeos están demasiado contaminados por el neoliberalismo y que son muy individualistas y que los intentamos imponer allá, o sea que, bueno, nos queda por descolonizarnos a nosotros un montón, pero a lo largo del viaje tuvimos que hacer un esfuerzo fuerte. Sí, pero más porque ahí la colonia sigue muy presente. O sea que nosotros, una pregunta que hacíamos casi un poco para ver qué nos contestaba cada uno, casi siempre lo hacíamos, ¿qué queda de la colonia? Lo preguntábamos mucho. Y la gente se despojaba, decía todo. ¿Por dónde empiezo? O sea, nos decían todo el mundo, era como en plan de aquí ya el color de tu piel ya determina tu clase social, significa cuánto vas a ganar, el tipo de trabajo que puedes hacer y salvo excepciones que se fusionan así. Es algo que para nuestra mentalidad es un poco complicado porque aquí no se da. Bueno, se da, digamos, con los inmigrantes, pero no entre españoles, digamos. O sea que tu color de piel... Bueno, y con la cita. Bueno, sí, también con la cita lo sí. Sí, pero es verdad que desde aquí como mucha gente ya no tiene tan presente el terror de la colonia, pero claro, en muchas comunidades nos decían no, no, perdona, es que nos hemos quedado con las tierras más altas, que es que son las menos fértiles y por eso pasamos hambre por la colonia. Es que claro, cuando la colonia en tu día a día la sientes como que por eso estás pasando hambre, pues figúrate, ¿no? Y además en sitios donde, por ejemplo, en Bolivia, pues el 60% de la población es indígena. O sea, no estamos hablando de minorías, estamos hablando de mayorías. E incluso una de las críticas más fuertes que se hacen, por ejemplo, con el tema de Evo Morales es que pese a él ser indígena y, digamos, y lleva la bandera, bueno, todos los policías llevan la bandera de la huipala, ¿no? Y era que seguía tratando la temática indígena como si fuera una cuestión de minorías, ¿no? En plan decían, bueno, en Bolivia hay 37 pueblos, no sé qué, y la gente, los indígenas decían, ¿y vosotros dónde se habéis puesto? O sea, ¿dónde están los criollos o los herederos, los hijos y los nietos, los bisnietos? Claro, no se cuenta cuánta gente de origen alemán hay. Claro, estamos hablando de sociedades donde el apellido, el apellido que te viene del terrateniendo, el encomendero, pues es el que tiene, sigue teniendo, pues son los ricos, los que dominan los bancos, o sea, es como, perdió completamente el sistema, bueno, con sus matices y con sus evoluciones, pero se mantiene con mucha fuerza. Sí, bueno, y no solo en comunidades indígenas, también en comunidades negras. En Colombia, por ejemplo, tratamos las comunidades del Chocó, que es un caso súper interesante, porque son esclavos que vinieron desde el norte de Colombia, escapavos, que hacen palenques, se organizan en comunidades, pervive la cultura africana que traen y se organizan como, bueno, como sus ancestros hace 300, 400 años, ¿no? Y que tienen un espíritu completamente diferente de organización.